La Palabra de Dios Hemos escuchado un Evangelio en el que Jesús hace una pregunta inquietante curiosa también ¿Quién dice la gente que soy yo? Quiere decir que a Jesús le interesaba lo que la gente pensaba de Él porque no quería en modo absoluto que la gente lo tomara por lo que no era y dijeran de Él lo que no era y por eso preguntan ¿Quién dice la gente que soy yo? había hecho cosas sorpresivas, extrañas que habían levantado esperanzas en el pueblo que habían mostrado un rostro nuevo de Dios y se había vuelto peligroso, inquieto sobre todo para algunos grupos de poder a los hombres religiosos de su época les había llamado sepulcro blanqueado porque van dentro llenos de corrupción y de maldad y por fuera parecen muy blancos comía con pecadores, se dejaba tocar por prostitutas públicas le llamaban amigo de publicanos y pecadores y como era un hombre alegre que participaba de la vida del pueblo le llamaban también un bebedor, un comilón o sea la gente tenía sus opiniones sobre Jesús ¿Quién dice la gente que soy yo? había hecho cosas rarísimas como tocar a un neproso no se podía tocar había bendecido a los niños a una mujer adúltera la había perdonado más allá de lo que decía la ley de Moisés y apedrearla invitándola a no pecar más y a vivir en paz ¿Quién dice la gente que soy yo? pero estos gestos iban acompañados también de palabras Jesús había dicho a los ricos no se puede servir a dos señores no se puede servir a Dios y al dinero ¿Quién dice la gente que soy yo? habían hecho cosas terribles un rico no puede entrar en el reino de los cielos es más fácil que entre un camello en el ojo de una aguja ¿Qué dirá la gente de mí? ¿Quién dice que soy yo? había dicho a un político corrupto y cruel como Herodes lo había llamado zorro en público ¿Quién dirá la gente que soy yo? y un día agarró unas cuerdas y sacó a latigazos del templo a un montón de sinvergüenza que se aprovechaban de la religión y del pueblo para mantener su privilegio ¿Quién dice la gente que soy yo? y a los discípulos les había enseñado miren en el mundo los que tienen el poder se hacen llamar bienhechores pero en realidad los tiranizan que no sea así entre ustedes no imiten la lógica del poder opresor que oprime y se aprovecha del pueblo entre ustedes el más grande que sea el más pequeño el primero que sea como el que sirve ¿Quién dirá la gente que soy yo? eran demasiadas palabras y hechos que se prestaban a distinta interpretación y de Jesús dijeron además de lo que ya dijimos que tenía un demonio dijeron los fariseos que estaba endemoniado otros dijeron que lo que había venido era a destruir la religión y por lo que últimamente lo crucifican es porque lo acusan de levantar políticamente al pueblo contra el poder imperial de Roma y Jesús muere en la cruz no sólo como un malhechor sino como un rebelde político y lo acusan de política al Mesías de Dios por eso es tan importante la pregunta que Jesús hace hoy ¿Quién dice la gente que soy yo? los discípulos le responden con una gran benevolencia le dicen unos que Jeremías otros que Juan Bautista que resucitó o algunos de los profetas no se atreven a decirle unos dicen que están locos otros dicen que son un borracho otros dicen que son amigos de pecadores otros dicen que te saltás la ley y has venido a destruir la religión de Moisés otros dicen que son un levantador político de la masa para que se subleven contra el poder de esto decían de Jesús después de la primera pregunta Jesús hace una segunda y ustedes ¿Quién dice que soy yo? porque ellos han estado de cerca con él y Simón Pedro en nombre de todo el grupo le dice tú eres el Cristo Cristo significa Mesías pero Mesías tenía en la época de Jesús unas connotaciones de poder por lo cual Jesús no termina de aceptar el título que Simón Pedro le da el Mesías que esperaba Israel era un Mesías de poder y de victoria un Mesías rey que se impusiera por la fuerza o un Mesías religioso que viniera a poner una ley matura sobre la gente nada de eso era Jesús por eso es que él no acepta del todo lo que Simón Pedro le dice era un título demasiado ambiguo demasiado peligroso y prefiere darle una explicación y le dice el Hijo del Hombre y ya no se llama Mesías va a ser entregado en manos de los hombres va a sufrir mucho va a ser condenado a muerte a ser crucificado sin embargo hay una esperanza al final pero resucitará ¿por qué Jesús les da esta explicación? porque a él le quedaban dos caminos o cambiar su modo de hablar y su modo de actuar para que no lo malinterpretara cambiar su modo de hablar y su modo de actuar para que no pensaran mal de él para no exponerse a la crítica para que no dijeran lo que no es la prudencia la diplomacia Jesús no conoció ni la diplomacia ni la prudencia conoció la fidelidad fidelidad a Dios Padre y la fidelidad amorosa a los hombres y cuando les dice el Hijo del Hombre va a ser entregado hermanos de los hombres y va a sufrir e incluso va a morir lo que le está diciendo es estoy dispuesto hasta llegar a la muerte pero no voy a cambiar ni mi modo de hablar ni mi modo de actuar porque con su modo de hablar y de actuar revelaba el verdadero rostro de Dios así traía una nueva esperanza así llegaba el reino de Dios sobre esta tierra y Jesús antes de cuidarse a sí mismo continúa exponiéndose que difícil es hoy exponerse porque tenemos mucho miedo al que dirán al que nos harán al que pensarán que represalias habrá y vivimos esclavos de nuestros propios miedos Jesús no tuvo temor y cuando en el huerto llega a tener miedo le dice al Padre pero que no se haga lo que yo quiero que yo no siga mi miedo que se haga lo que tú quieres Padre y se abandone la voluntad del Padre fue coherente fue fiel hasta el final esto es lo que nos enseña el Evangelio de hoy esta es la humanidad que se refleja en Jesús un hombre de convicción profunda libre frente a lo que los demás pensara no estaba dispuesto a hipotecar el proyecto de Dios por salvarse Él no estaba dispuesto a negociar la verdad ni la justicia ni el perdón de los pecadores por salvarse Él y por evitar que pensaran mal de Él este es el Mesías que nos salva el Mesías que elige el camino de los perdedores por amor dice el Evangelio de Juan que en un momento lo quisieron hacer rey tomándolo por la fuerza y Él huyó solo porque Él no vino para tomar el poder político Él no vino para derrocar al Imperio Romano Él no vino con una función principalmente social y de carácter político pero sí trajo un mensaje de fe que tenía que ver con la sociedad y con la política y no es nuevo que ahora lo hagan aquí en Nicaragua porque ya lo hicieron en tiempos de Jesús por ser fiel a Dios lo acusaron de político pero es que Jesús no politizó la religión pero sí vivió la religión y la fe no solo a nivel individual y personal sino a nivel social y político también porque Dios es Señor también de la sociedad de la convivencia humana de la historia y nos enseña no hacer una mezcla de política y religión donde ya no se sabe qué cosa es qué cosa Jesús ni politiza la religión ni permite tampoco que la religión utilice la política Él propone un modo de creer que tiene que ver indudablemente con la persona la fe es un acto personal de adhesión al misterio a la verdad a la belleza y a la bondad divina que se nos revela y le abrimos un espacio en el corazón la fe es un acto personal pero no un acto individual que queda escondido en lo íntimo es personal pero no intimista la fe es personal pero tiene manifestaciones sociales y políticas Jesús pudo haber evitado esto y cambiar su modo de actuar pero no lo hizo por eso es el Mesías que nos salva con la fuerza del amor fue más grande en Él la fidelidad amorosa al Padre que se revelaba en sus palabras y obras y fue más grande el amor hasta el extremo que tuvo por sus hermanos los hombres que Jesús no cambió aún sabiendo que le podía costar la vida aún sabiendo que se exponía a las malas interpretaciones efectivamente acabó crucificado hermanos y hermanas este es el Evangelio de hoy está llegando la hora en que tenemos que tomar decisiones fuertes en la fe queremos seguir a este Mesías Salvador que expone su vida por amor que elige el camino de los perdedores por amor por amor a Dios y a los hombres no es fácil dar la respuesta porque vivimos en una sociedad que contradice precisamente el modo de hablar y de vivir de Jesús vivimos en una sociedad donde hay ansias de placer hago lo que me gusta soy dueño de mi propio cuerpo la subjetividad se ha vuelto el criterio para actuar hemos perdido el concepto de la verdad del bien y del mal que orienta la vida lo que cuenta es lo más fácil lo que me gusta lo agradable el hedonismo en esta sociedad vivimos en una sociedad que ansía desordenadamente el placer ese no es el camino de Jesús vivimos en una sociedad donde lastimosamente hay grandes ambiciones de acumular dinero y aquí se idolatra el dinero porque el dinero se pone antes que las personas vivimos en una sociedad y no nos vayamos muy lejos podríamos hablar de toda la crisis financiera del capitalismo mundial pero aquí sabemos cuánta gente adora al Dios dinero y cuánta gente vende la conciencia por dinero y cuánta gente calla la mentira y la injusticia por dinero una sociedad dominada por ese Dios olvidado como le llaman los profetas el dinero la ambición y la ambición el dinero la vida cómoda trae inmoralidad por conseguir más no importa lo que hay que hacer no importa quién atropellar no importa qué ley saltar tener más acumular acaba de decir el Papa Francisco con su estilo tan sencillo y simpático dice él yo nunca he visto un cortejo fúnebre que lleve detrás un carro de mudanzas con los bien nadie se lleva nada cuando se muere vivimos finalmente en una sociedad en donde hay ansias ilimitadas de poder un poder que se vuelve también un Dios al que se adora y ya es un poder que no hay ley que lo controle ya no es un poder que está al servicio del bien común y de la sociedad hay un poder ilimitado que se busca con todas las ansias e incluso perpetuarse en el poder indefinidamente y no es un problema solo nuestro yo participé en la conferencia general del Episcopado Latinoamericano el mes pasado y los obispos compartían que es un fenómeno generalizado en casi toda América Latina las ansias de poder este no es el camino de Jesús el Papa nos lo ha recordado si alguien tiene autoridad es para servir si alguien tiene autoridad es para perder y que difícil es perder no estoy hablando de perder por ignorante o perder por perezoso o perder por indiferente perder por amor quien está hoy dispuesto a perder por amor perder poder perder privilegio perder egoísmo por amor a los demás esto es lo que hace falta en nuestra sociedad por eso Jesús es el camino yo les quiero dejar esta reflexión porque hoy hemos escuchado el corazón del Evangelio solamente el camino de Jesús y nuestra comunión con Él puede llevarnos a transformar verdaderamente la vida personal la sociedad y el mundo no nos preocupemos tanto que piensa la gente de nosotros preguntémonos que piensa Dios de mí porque nosotros no somos ni más ni menos de lo que somos ante Dios que lo que piensan o dejan de pensar lo que quieran hacer o puedan hacer con nosotros que no condicione nuestra integridad que no condicione nuestra fidelidad a los grandes valores y mucho menos a nuestra fe a nuestra fe en Jesucristo vivida en la Iglesia por eso el Evangelio de hoy termina diciendo el que quiera salvar su vida es decir el que quiera vivir plenamente que pierda es tremenda la propuesta de Jesús porque nuestro mundo es un mundo que privilegia el dominio la grandeza y Jesús nos propone hoy un camino mucho más difícil perder 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 por amor el que pierda su vida por mí ese la va a encontrar en plenitud solo lo que demos lo ganamos lo que nos dejamos para nosotros se lo come la polilla aquí en la tierra dice Jesús el tesoro que debemos acumular es el dar hacia los demás cuando hablo de dar hablo de dar nuestro tiempo de dar de nuestros bienes pero también dar de nuestra voz también luchar para que otros tengan mayor libertad para que se respete el derecho de los demás y para que no se irrespete la justicia y la verdad y podamos convivir en un mundo como Dios quiere el camino que hoy Jesús nos propone es el suyo el mismo que recorrió este es el camino para ser humanos de verdad no tengamos miedo creamos que el camino de Jesús es el único que nos puede llevar a la vida verdadera viviendo con él unidos a él creyendo en su palabra quien dice la gente que soy yo quien dice ustedes que soy yo Monseñor Brennan y yo nos hemos expuesto en estos días nos exponemos a los medios nos exponemos al poder nos exponemos a la gente yo quiero en nombre del señor arzobispo y mío decir que si nos exponemos es por amor de ustedes como no íbamos a elevar nuestra voz como un comunicado ante un acto injusto como el que se está cometiendo contra estos ancianos que nos están dando un ejemplo porque están luchando por ellos y por el futuro nuestro también no íbamos no íbamos no íbamos a caída de la muerte cuando estábamos recibiendo aterrorizados y contándonos lo que estaba ocurriendo y lo que les habían hecho sabiendo que habían ancianitos enfermos, diabéticos, con la presión alta y ellos bajo un shock nervioso. Nosotros nos íbamos a quedar tranquilos, agotados en la cama. Pastores que queremos ser como Jesús, nos expusimos y fuimos ahí. Y estuvimos con ellos. Ante la cobarde violencia que sufrieron estos muchachos simplemente por hacer la caridad, porque no estaban haciendo política partidista, contra la injusticia que se cometió contra aquellos ancianos, esas turbas vulgares y violentas, Nos podíamos quedar callados, fuimos a darles un abrazo de cariño, oramos con ellos, les bendijimos, pero no solamente a ellos. También fuimos a hablar con el grupo que estaba gritando en contra, contra la policía que estaba escondida a media cuadra y contra la juventud sandinista que cantaba alegremente mientras otros sufrían. El señor Brenes y yo fuimos a todos los grupos porque no somos de ningún partido y estamos especialmente con nadie. Como pastores fuimos con todo y con todos rezamos y a todos les dimos la bendición, pero a todos también les dijimos una palabra en nombre de Dios. Quizás los que menos atendimos fue a los muchachos en aquel momento, les escuchamos rápidamente, yo sé que algunos hasta se medio resintieron, pero le dedicamos más tiempo a aquellos que representaban mayor peligro. Y fuimos ahí, expusimos la vida. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién dice la gente que somos nosotros? Hemos actuado con los vecinos. El señor Brenes y a este servidor lo único que nos ha movido es la ternura de Dios hacia su pueblo, el amor del Señor por sus hijos e hijas. No hemos hecho diferencias con nadie. Unos nos escucharon, otros nos escucharon menos. Otros me interrumpieron haciéndome honor, gritando, queremos la paz, como interrumpieron a Juan Pablo II. Para mí fue un honor también. Me limité a contestarles como el Papa. La primera que quiere la paz es la Iglesia. Y por eso estábamos los obispos ahí. Hoy aparecimos en todos los medios. Dicen que hasta en CNN hemos salido. En el país de España, ahora venimos en los diarios, en la prensa, aquí está la televisión. Los obispos nos hemos expuesto. ¿Qué dice la gente de nosotros? No nos importa. ¡Gracias! 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 Solo lo digo, hemos actuado por amor. Nos hemos expuesto en el nombre del Señor. Hemos hecho lo que teníamos que hacer como pastores a la luz del Evangelio. ¿Qué dice la gente de nosotros? No nos importa. Yo les dejo una pregunta que sí nos importa. ¿Quién dicen ustedes que somos nosotros? Un abrazo. Gracias.